Hace menos de dos semanas, los presidentes de Chile y Argentina se reunieron por algunas horas para conmemorar los 200 años de la Batalla de Chacabuco, encuentro en el que también marcaron la hoja de ruta de las relaciones entre ambos países en varios aspectos. Profundización de lazos que sigue avanzando, esta vez los ministros de Hacienda Rodrigo Valdés y el recientemente nombrado Nicolás Duhovne sostuvieron un encuentro para abordar la agenda económica conjunta y que estará marcada por el compromiso de continuar con la integración. Hemos acordado hacer una serie de talleres, tanto en Argentina como en Chile, respecto de cómo se puede usar mejor el acuerdo de doble tributación, que evita la doble tributación que terminamos hace poco tiempo. Tenemos temas en el mundo energético también que hemos estado trabajando, como ustedes saben, de más integración. Tenemos el túnel de Agua Negra. Señal que se da en medio de la estrecha relación que desde los Kirchner hay entre ambos países y que en los últimos días ha ido tomando más fuerza dado el nivel de incertidumbre que existe en el escenario internacional luego de que irrumpiera la política proteccionista de Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos muchos desafíos en común, tenemos que integrarnos más, queremos que el Mercosur se integre más con la Alianza del Pacífico. Nuestro país está muy interesado en profundizar los lazos comerciales con Chile, con el resto del mundo después de muchos años de cerrazón. Lazos que también se notan en el ámbito turístico. De hecho, durante enero se registró un alza de un 46% de turistas argentinos respecto de 2016. Sin embargo, desde esta semana uno de los incentivos para venir a Chile podría decaer. De hecho, el gobierno argentino esta semana acaba de bajar a cero el arancel para la importación de computadoras, notebooks y tablets, porque considera a esos productos como esenciales para el proceso de producción. Entonces, bueno, los argentinos que vengan en el futuro van a venir a comprar otros productos, ya no esos. En todo caso, las relaciones entre Chile y Argentina continuarán tomando fuerza y protagonismo en la región. De hecho, en el encuentro de febrero, los mandatarios en su calidad de presidentes pro-témpore de la Alianza del Pacífico y el Mercosur acordaron promover eventualmente para abril una reunión de todos los ministros de Relaciones Exteriores del bloque con el objetivo de impulsar la convergencia entre ambos foros. Paula Mancilla, CNN Chile.